Ok, hello boys and girls. Today we are going to do an English class, ok? Hola mis amores hermosos. Bueno, y vamos a tener nuevamente nuestra clase de inglés. Bueno, pero yo les traje una cosita. I bring my friend Teddy Bear. Say hello Teddy Bear. Hi boys and girls. Hi. Hi. Oh, I'm very happy to stay here. Ok, que está muy feliz de estar aquí con ustedes. Lo que pasa es que él no habla en español. Do you speak in Spanish Teddy Bear? No, only speak in English. Si ven él solamente habla en inglés. Ok Teddy Bear. The kids and me review the colors and the member families. Members family. Can you see the videos? Oh, yes. Bueno, le acabo de decir a Lucito que vamos a repasar los colores y los miembros de la familia. Entonces los invito. Come on. Ok, repita. Just a moment What color is This What color is this Red, very good Red, 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 red Green Green, green, the tree is green Green, green, the tree is green Green, green, the tree is green The tree is green, green, green Repeat, green Blue, blue, the ball is blue ¡Blu! 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 ¡The ball is blue! ¡Blu! 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 ¡Blu!-Blu! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 color, ok? Orange. Entonces, si tenemos pintura, entonces cogemos el dedito y vamos colocando nuestra huellita dentro de los círculos, remember? Circles. Ok. Si no tenemos pintura, lo podemos hacer con color, no hay problema, ¿listo? O si tienen plastilina naranja, pues le podemos poner, ponemos la bolita y trun con el dedito, la oprimimos para decorar el cuadrito, ¿listo? Ok. Remember. Review. This is a circle. Repeat. Circle. Ok. Very good. Triangle. Ok. Oh my God. Ok. Square. Ay, se me olvidó. Square. Ok. Square. It's a proverbial. Ok. Repeat again. Circle. Triangle. And square. Ok. And this is a rectangle. Ok. This is a rectangle. Ok. Very good. Entonces, no olviden. Vamos a decorar nuestros círculos con color anaranjado, orange color. And inside the frame, draw yourself and someone you love, someone you love. No problem. Entonces, se van a dibujar ustedes mismos y alguien de los miembros de su familia con que ustedes quieran. Por ejemplo, se dibuja, por ejemplo, Marianita y se dibuja con el papá. O se dibuja Daniel con la mamá. O se dibuja, quién más sé, a ver, Santi con el papá. O se dibuja Antonella con la hermanita. Pues si tuviera, ¿no? Por eso les digo, cada uno se va a dibujar con una sola persona que quiera. ¿Listo? Ok. This is your homework. Ok. Remember. In class, make that page number 41. Ok. Este fue nuestro ejercicio de clase. Y nuestra tarea, page number 43. Decorate the frame in circles using an orange color and draw yourself and someone you love. Ok. Con alguien que ustedes quieran. ¿Listo, mis amores? Esa es nuestra tarea. ¿Te gustó, doncito? Oh, yes, I like it. This is my family. I love my family. My mom, my dad, my sister, and my baby brother. Ah, you have four members in your family. El osito tiene cuatro miembros de su familia. Nos dijo que tenía el papá, la mamá, el hermano y el bebé. ¿Cierto? Baby good, teddy bear. Ok. See you the other day. Ok. Ok. Say goodbye to the children. Oh, bye, bye, boys and girls. Bye, bye. See you later. Bueno, mis amores, entonces nos vemos en nuestra clase virtual mañana. Bueno, bye, bye, boys and girls. Bye.